Hola, soy José María Martín Sanz, pintor retratista español. Suscriptores, seguidores y amigos, con motivo de las circunstancias en las que nos encontramos actualmente a causa del coronavirus, la mayor parte de nosotros estamos confinados en nuestras casas. Así pues, os brindamos la posibilidad de ver gratuitamente algunos de los vídeos tutoriales de los cuales tenéis los trailers en nuestro canal de YouTube. Estos vídeos tutoriales los iremos subiendo de forma gratuita de vez en cuando en la web www.jmmartins.com en el apartado Aula Estudio para haceros más ameno y llevadero ese tiempo que ahora todos tenemos que pasar en casa hasta que todo vuelva a la normalidad. Esperando con ello lograr nuestro propósito de que sigáis teniendo esa ilusión por la pintura artística y deseando que este virus pase de largo lo antes posible para todos. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.